En nuestra ruta industrial hoy estamos en DP World, el futuro de República Dominicana es la logística y aquí tenemos mucho que aprender, síganos. Mi nombre es Morten Johansen, soy el CEO de DP World en la República Dominicana. Es un placer para nosotros aquí en DP World recibir al ministro Ito Bessinó a parte de su industria ruta iniciativa. Esto realmente muestra la importancia entre el público y el privado sector, para realmente promover y crear el logístico hub en la República Dominicana. Para nosotros recibir el ministro y para que veamos con sus ojos y poner sus ojos y poner sus ojos y entender las oportunidades y las oportunidades que tenemos, es muy importante. Como presentamos hoy a los ministros, tenemos un plan muy amplio para poner la República Dominicana en la mapa como el logístico hub, para crear logística y manufactura oportunidades para drive nearshoras en la República Dominicana. Soy Morten Johansen, CEO DP World en la República Dominicana. Soy Partes de Ruta Industrial. ¡Suscríbete al canal!